El presidente López Obrador aseguró que el proyecto de Tren Maya sí será económicamente rentable. Así lo dijo al visitar el tramo que va de Escárcega a Calquiní, en Campeche, el cual consta de 22 kilómetros y tendrá un costo de 18 mil 500 millones de pesos. El presidente también aprovechó para manifestar su confianza en la construcción que realiza el ejército del aeropuerto de Santa Lucía. Los técnicos han hecho estudios de viabilidad sobre costos-beneficios, es rentable también este proyecto y por eso nos importa mucho. En el corto plazo, dadas las circunstancias, por la crisis que precipitó la pandemia, la crisis económica, pues significa crear empleos. Ya se lleva un avance de más del 30 por ciento en esa obra. Tan es así que el general secretario, Luis Cresencio Sandoval González, me ha informado que en febrero ya podemos inaugurar la pista militar y las instalaciones militares.